... Bueno, pues aquí hemos montado esta campaña... ...para promocionar los productos de Gusta Jaén... ...y de la provincia de Jaén... ...después de dos años sin, con la pandemia... ...sin poder realizarla y después de la firma del convenio... ...que hemos tenido con la Diputación de Jaén... ...pues no hemos atrevido a desarrollar esta campaña... ...para promocionar los productos de la provincia. El Centro Comercial del Campo... ...un centro comercial, bueno, referente... ...en la ciudad de Linares... ...con una consolidada ya en el tiempo aquí... ...el que firmaran este convenio... ...que no viene a ser sino otro más... ...de los que, como decía Juan Carlos... ...hemos firmado ya en otra ocasión... ...aunque es verdad que la pandemia... ...pues como muchas otras cosas la ha paralizado... ...pero hemos vuelto a firmar este año... ...un convenio para 2022 entre la Diputación de Jaén... ...como digo, y el Centro Comercial del Campo... ...un convenio en el que fundamentalmente... ...y el objetivo de dicho convenio... ...no es otro el que promocionar y colaborar... ...entre las dos instituciones... ...entre el Campo y la Diputación de Jaén... ...en la promoción de esos productos... ...de degusta Jaén... ...una marca de calidad... ...que puso en marcha la Diputación Provincial... ...hace ya nueve años... ...y con el que pretendemos poner en valor... ...y promocionar esos extraordinarios productos... ...de calidad que se elaboran en nuestra provincia... ...y por ello, como digo, firmamos ese convenio... ...con diferentes acciones de colaboración... ...entre las dos instituciones... ...y concretamente iniciamos con esta campaña... ...en la que va a haber una estancia para los productos... ...unos diferentes están en los que van a estar... ...específicamente los productos de degusta Jaén... ...señalizados y etiquetados... ...para que el consumidor pueda visibilizarlo... ...pueda adquirirlo, incluso pueda degustarlo... ...de degustarlo durante estas dos semanas... ...del 1 al 17... ...perdón, del 4 al 17 de abril... ...que va a durar esta campaña... ...en el que, como digo, pues el objetivo... ...no es otro que el dar a conocer a la ciudadanía de Linares... ...esos productos, esas más de 3.000 referencias que hay ya... ...en esas 234 empresas que forman parte de degusta Jaén... ...así que agradecer nuevamente al campo... ...la predisposición, el estar siempre... ...del lado de los productos de la provincia de Jaén... ...además de, con esos productos de degusta Jaén... ...también han ubicado una zona para aceite... ...de la provincia de Jaén, el producto estrella... ...aunque es verdad que, como digo, pues tenemos... ...además de aceite en la provincia de Jaén... ...esas más de 3.000 referencias de productos... ...y que durante estas dos semanas... ...los vecinos y vecinas de la ciudad de Linares... ...van a poder conocerlo... ...y adquirirlo en el centro comercial del campo". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ...